¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Según el más reciente estudio sobre el clima socioemocional del país, realizado por Interlaces, 78% de los venezolanos está preocupado, 73% está molesto, 58% triste y 57% siente miedo por lo que pueda ocurrir en el país. La ausencia de un discurso esperanzador y de un horizonte económico claro por parte de los distintos líderes del país acentúan los sentimientos de incertidumbre y desprotección. ¿Qué puede ocasionar el divorcio entre el discurso político y las expectativas de los venezolanos? Si no hay diálogo, vamos a una polarización caótica. ¿Es posible una explosión social? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Mariclen Stelling, socióloga, investigadora de la comunicación social y analista de medios. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien y encantada de estar aquí compartiendo. Los estudios de interlaces sobre el clima emocional revelan que el venezolano está preocupado, está molesto, ha caído un poco la esperanza, se siente frustrado, pero también tiene miedo. Tiene miedo con respecto a que la situación pueda empeorar. Y observamos que sigue esperando respuestas, soluciones. El liderazgo político no se está conectando con esta expectativa, con este sentimiento nacional. El chavismo sigue anclado en el pasado, aunque mantiene un discurso ideológico político que le permite cohesionar a sus seguidores. Por el contrario, la oposición tampoco tiene un discurso esperanzador y sigue anclado en la denuncia y en la crítica, sin propuestas. ¿Qué está pasando con el discurso político en Venezuela? Yo acotaría ese análisis que tú estás haciendo el discurso descalificador de ambos bandos. Cuando tú utilizas un discurso descalificador del otro, de alguna manera, estás negando u olvidando a la población, a la sociedad. A una parte de la población. A una parte de la población. Aquella parte de la población que es la que está desesperanzada, que tiene miedo, temor al futuro, que no encuentra respuesta. De manera que hay una suerte de divorcio entre el discurso, yo diría, de las cúpulas políticas, que es un discurso confrontacional descalificador, y lo que está sucediendo en, vamos a llamarlo, las bases sociales. Esa que está sobreviviendo, que está haciendo cola, que cuando te encuentra por allí te pregunta, ¿hasta cuánto dura esto? Y que está esperando respuestas y soluciones. No está buscando culpables. No, y los otros sí están enganchados en una culpabilidad, que es el adversario. Yo creo que eso de estar buscando, esperando respuesta, tiene que ver mucho con el hecho de que nosotros somos una cultura petrolera, una cultura, yo diría, del facilismo, del aquí y del ahora, de las soluciones mágicas. Vivimos del petróleo, algo mágico, negro, que emana de la tierra, que no necesita de mi concurso para existir y para emanar de la tierra. De manera que yo creo que venezolanos y venezolanas hemos vivido de lo que se llama el estado mágico, que lo analizó un sociólogo coronil, de ese estado mágico, ese estado proveedor, ese estado protector que lo resuelve. Eso, de alguna manera, que yo lo veo negativo, como con efectos negativos, en este caso tiene efectos positivos porque ha demorado una posible conflictividad social o explosión social porque estamos esperando una magia, un estado mágico que resuelva o un actor que aparezca mágicamente y resuelva por mí y para mí los problemas que estoy confrontando. Y el temor a que la situación pueda empeorar también ha amortiguado el escenario de una mayor conflictividad, de una mayor protesta. Y las colas también han servido de válvula de escape. Yo creo que las colas, que han tenido varias etapas. Yo creo que la primera etapa de las colas, que creo que lo conversé contigo alguna vez, era la etapa de las colas para adquirir un producto para mi subsistencia. Luego las colas se convirtieron en competir, en competir con el que me va a quitar, con el bachaquero o con el que está antes o después de la cola que me va a quitar el producto que yo necesito. Y allí, venezolanos y venezolanas estamos drenando parte de esa negatividad en las colas, en la temporalidad de las colas y en la situación radical de las colas, donde estamos en una competencia fuerte, las últimas colas en las que yo he participado, tú sientes un ambiente muy crispado de competencia, donde el que está delante o detrás es tu adversario, que va a llegar primero que tú, o se te va a colear o te va a quitar un bien por el cual tú tienes tres o cuatro horas en cola. Eso, de alguna manera, ha drenado la posible explosión social. Y esa esperanza, yo diría, petrolera, de cultura petrolera. Mira, este divorcio entre el liderazgo, entre el discurso del liderazgo, que podríamos también deducir que es una crisis de liderazgo, es una crisis discursiva, pero también es una crisis de liderazgo, que puede ocasionar frente a un país que sigue esperando respuestas de sus dirigentes. Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Mariclin, a partir de la evidencia de que hay una crisis discursiva y también una crisis de liderazgo, ¿qué puede ocurrir en el país? Un país que está esperando, que sigue esperando respuestas, soluciones por parte de sus dirigentes. Lo primero que ya está originando es ese divorcio entre las cúpulas económicas y políticas y los liderazgos políticos y las bases sociales. Hay un absoluto divorcio. Son dos países completamente diferentes. Eso es un elemento importante porque yo diría que eso a la hora, por ejemplo, de un proceso electoral. Si estoy divorciado y no estoy oyendo lo que está pasando, ¿cómo me conecto con estas bases? Yo creo que ese es un elemento importantísimo de analizar. La fuerza electoral de la oposición viene dada por el descontento. Por el descontento. No son alternativos. No. Son el mecanismo para castigar una gestión. Y en esta coyuntura yo diría que la suerte favorece a la oposición, por eso que tú estás analizando. La oposición crece en la medida que el gobierno no responde. No responda y crezca el descontento, que es lo que está pasando. Hay un divorcio y el descontento crece, pero es un descontento que crece, yo diría, sin atractivos, sin alternativas, sin algo que te atraiga, que algo que te capte, un proyecto político, por ejemplo. Es un descontento, es como un perro sin amo, perdonando la expresión. Es un descontento sin amo, sin nada que te atraiga. Eso es gravísimo. ¿Qué puede ocasionar eso? Hay una despolitización importante en el país de lo que yo estoy llamando ahorita las bases sociales. Que eso con Chávez no era así. Chávez logró un proceso de politización verdaderamente importante, yo creo que eso se está perdiendo, desperdiciando en esta crisis multidimensional que estamos viviendo. Y hay otro elemento que yo como sociólogo he analizado y lo he denominado una hiperanomia. Creo que también esa sociedad sin norte, sin orientación, sin conexión con líderes, es una sociedad que ha perdido todo control social y toda normatividad social. En este momento aquí todo es posible. El bachaqueo tiene su origen allí, por ejemplo. Las campañas de neurotización, que tienen como objetivo exacerbar los problemas, crear un clima de pesimismo, despolitización. ¿Cómo enfrentarlas? Porque al final este país anómico, despolitizado, desideologizado, expresa fácil de estas campañas, sobre todo de estas campañas internacionales contra Venezuela. Bueno, ahí volvemos de nuevo. Yo creo que un discurso político que sepa lo que está pasando y que vaya dirigido a las campañas de neurotización. Pero también yo diría un discurso mediático. Un discurso mediático es importantísimo porque los medios reflejan, reseñan y repotencian el discurso político. De manera que entonces, si estamos hablando de dos bandos que se confrontan, estamos hablando de dos grupos de medios, los medios oficiales y medios afines, y los medios que están en la oposición. Hay pocos casos de medios que yo los podría llamar equilibrados, en pocos casos de medios que intentan mirar al país desde un centro, porque es imposible en este momento mirar al país desde un centro. Primero, las fuerzas sociales te obligan a ubicarte en uno u otro bando y te estigmatizan cuando tú tratas de lanzar una mirada y un análisis desde un centro. Desde un centro medio apretado, medio difícil de lograr, hay un proceso de estigmatización. Pero fíjate que los estudios interlaces revelan que hay un movimiento, una movilización política y social de los sectores moderados de bando y bando, del chavismo y de la oposición, hacia el centro político. Hacia encontrarse. Sí, eso como consecuencia de la crisis económica, la pérdida de bienestar. Se están encontrando en el centro y se están reconociendo. Te doy un ejemplo. Los chavistas están entendiendo que el Estado solo no puede. Y los opositores están entendiendo que la empresa privada sola tampoco puede y debe. Entonces, se están reencontrando y compartiendo una visión del país, una síntesis de ambas posiciones y compartiendo una visión del país que la convierte en una mayoría simbólica, en un sentimiento nacional. Claro, eso lo he estado yo también pensando. Creo que este es uno de los puntos de encuentro para el diálogo. Si a mí me tocara hablar con Zapatero o con los mediadores, yo creo que uno de los puntos donde se pueden encontrar estos dos polos que se confrontan, se adversan y se odian, yo creo que es en ese medio del cual tú estás hablando que de alguna manera no vería como un pecado mortal que el sector público trabajara en comunión con el sector privado para la resolución de algunos de los problemas. De manera que es una suerte de convicción a la que ha llegado la sociedad por sus propios medios. Y es muy importante porque es una convicción que ha logrado liberarse de la tiranía mediática y de la tiranía del discurso político. Las mismas circunstancias nos están integrando, nos están uniendo. Yo, por ejemplo, vivo en una zona donde las circunstancias ambientales de la zona y de seguridad han logrado que los vecinos conversemos, estemos organizando una suerte de consejo comunal, nos estamos poniendo de acuerdo para trabajar en pro de la basura, de los árboles que no se podan o que se caen, de la delincuencia. Al principio fue muy difícil porque empezaron a subir las diferencias políticas y las descalificaciones. Y luego llegó un momento en que somos una comunidad que estamos trabajando por los problemas y estos problemas nos integran. En esos microcosmos que están surgiendo, en esos medios que se encuentran, yo creo que estamos dando un ejemplo a seguir por las cúpulas políticas y económicas. ¿Tú no crees que esta movilización hacia el centro, o yo prefiero decir hacia la síntesis, favorece más al chavismo, que es quien tiene que construir una mayoría, mientras que a la oposición le sigue conveniendo la polarización en este momento? No estoy segura. Favorecería más al chavismo si el chavismo capta eso y cambia su discurso. Pero en el momento en que estamos, donde se adversan, digamos, la crisis económica, hay dos medias verdades. El chavismo intenta imponer su verdad de la guerra económica, mientras que la oposición habla de mala gestión, habla de corrupción, de fracaso del modelo, etc. Si el chavismo no capta con su discurso, no capta lo que está pasando y cambia su discurso, eso no va a favorecer más al chavismo, va a favorecer, en mi opinión, más a la oposición. ¿Es posible el diálogo en estas circunstancias? Bueno, si se está dando en esas situaciones microcósmicas, y yo llamo esos microcosmos, yo creo que es posible el diálogo, pero es posible el diálogo entendiendo lo que está pasando en las bases y que la solución del problema de Venezuela no está en las cúpulas. Yo creo que las cúpulas ya para mí están raspadas, están descalificadas. Desubicadas. Desubicadas completamente. ¿Qué hacer cuando hay un liderazgo que no se conecta, que no sintoniza con el momento y con el clima nacional? Pienso que es difícil que ese liderazgo se aproxime. Yo creo que los que tenemos que dar como el ejemplo, el modelo, buscar formas de comunicar lo que se está haciendo a nivel de bases, es la propia sociedad. O sea, es como una revolución de la sociedad, frente a la incapacidad de dialogar, frente a la incapacidad de entenderse, frente a la incapacidad de solventar los problemas que estamos confrontando. Pero mientras la sociedad genera su liderazgo, y eso tarda mucho tiempo, las circunstancias marchan aceleradamente. Claro. Si estamos hablando de autoridades políticas, yo eso podría hacer más labor de alcaldes y de gobernadores. De gobernadores, de alcaldes y gobernadores que se conecten con su pueblo. Podría ser por esas vías. Pero también los comunicadores sociales. Yo creo que los comunicadores sociales deberían, de alguna manera, bajar su discurso a lo que está sucediendo realmente en la sociedad venezolana. Y no lo ha logrado. Sí, los comunicadores, algunos, siguen tomando partido. Tomando partido. Polarizando. Polarizando y reseñando una sociedad polarizada, fracturada y dividida. Y tomando partido. Además, nos presentan una sociedad que no tiene remedio, que está dividida y partida para siempre. Nos presentan una sociedad que solo se va a solventar los problemas cuando una parte derrote a la otra. Aquí lo que está planteado es derrotar al otro. Y eso lo reseñan, lo repiten. Ninguno tiene fuerza. Hoy no hay ninguna fuerza hegemónica. Se ha demostrado eso, que hay un empate técnico. Y lo que yo llamo también el juego está trancado. El futuro no puede excluir ya a ninguno de los dos. Yo creo que... Pensar que es posible gobernar este país sin el chavismo es absurdo. Es un error político muy grave. Es bueno, porque yo creo que no se puede gobernar ni con el capital privado desde el punto de vista económico, ni se puede gobernar sin el chavismo. La misma realidad venezolana está hablando, está gritando y está, de alguna manera, poniendo sobre el tapete cuál podría ser la posible solución. Eso no lo ha captado el discurso de las cúpulas políticas. Para nada lo ha captado. Y los medios de comunicación tampoco. Ahora, si el diálogo se dificulta, se sabotea, hasta la iglesia está saboteando los procesos de diálogo. La iglesia se auto-noqueó. Se auto-excluyó. Se auto-excluyó. La iglesia venezolana. Totalmente descartada para hacer lo que es su papel original, servir de puente. No solamente en Venezuela, sino en otros conflictos. La iglesia siempre ha servido de puente aquí en Venezuela. No, no, tomó partido. Se auto-excluyó. Sí, sí, absolutamente. Desde hace tiempo, además. Ahora, si no hay diálogo, vamos entonces a una polarización caótica, sin alternativas. ¿Qué puede ocurrir en Venezuela si no hay diálogo? Pero la respuesta, cuando regresemos a los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El país quiere diálogo. Pero si no se logra el diálogo, es inevitable entonces la caotización, la polarización caótica. Mira, yo siempre había pensado y lo he expresado en muchas ocasiones, que nosotros somos un pueblo de paz, un pueblo pacífico, un pueblo que ha logrado sortear miles de problemas en paz, con un gran humor, con música. En este momento, creo que podríamos haber una suerte de caotización, como tú lo estás diciendo. Creo que esas reservas, que yo pensaba que eran eternas, que no se agotaban, se agotaron las reservas del venezolano. ¿Qué significará eso? Mira, significa que podría estar en puertas situaciones de violencia. ¿Una intervención? O una intervención. ¿Extranjera? Pues, la intervención extranjera está más que anunciada, pero también una situación interna que explote, una conflictividad social, por los momentos que tú observas de crispación que estamos viviendo, que ustedes miden con el clima socioemocional del país. Y que yo como mujer, ama de casa, yo compro, yo salgo a comprar mis fines de semana, me relaciono, veo cómo está la gente, y hay una situación ya límite. Hay una situación límite y extrema. Es peligroso. Las comunicaciones claves en este momento, fundamental, crucial, que le recomiendas tú al gobierno nacional, que es uno de los protagonistas fundamentales. Yo pienso que el futuro va a depender más del chavismo que de la oposición. Creo, yo también. Mira, yo lo que recomendaría es más conexión con lo que está pasando en el país. La desconexión es absoluta. Más conexión con lo que está pasando en el país. No olvidar al enemigo, porque hay un adversario. Hay consenso. Ajá. Se puede construir consenso. Entonces, continuar, digamos, confrontando a tu adversario que está allí, que existe. Pero en cuanto... Haciendo política. Haciendo política. Política como se debe. Pero mayor conexión con la sociedad, con lo que aquí está sucediendo. Y entonces, otro discurso, a lo mejor un discurso dirigido a venezolanas y venezolanas que están esperando... Un discurso esperanzador. Un discurso esperanzador, de soluciones, de soluciones posibles. Que reduzca la incertidumbre. Claro, porque lo que tú siempre encuentras en ambos discursos es, yo no puedo avanzar de aquí porque el otro no me lo permite. Entonces, allí está la desesperanza. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo se aguanta? ¿Hasta cuándo aguanta? Entonces, yo creo que se debe a un discurso de desesperanza. Un discurso esperanzador que abra puertas, porque el discurso ahorita de las cúpulas políticas cierra puertas, cierra puertas, niega el futuro, niega las posibilidades porque mi adversario no me deja. Bueno, yo creo que aquí necesitamos un discurso que nos abra puertas, que nos abra caminos, que no van a ser fáciles y que además demande el concurso de venezolanas y venezolanas. Nosotros tenemos que participar en todo lo que está pasando, inclusive en el diálogo de alguna manera. Tenemos que participar en todo lo que es la conducción económica del país. No me estoy refiriendo a las comunas, a espacios ya configurados, sino a los ciudadanos y las ciudadanas con su creatividad, con su desesperanza, de manera de convertirla en esperanza. Yo creo que la solución está en dialogar, en bajar la discusión, en comenzar a ver qué está pasando aquí abajo. Hacen falta nuevos relatos frente a las nuevas circunstancias, las nuevas preguntas, nuevas respuestas, nuevos relatos y ninguno de los dos en este momento se está conectando con esas nuevas demandas y expectativas de los venezolanos. Pero esos nuevos relatos ya se están dando en las bases, tú los encuentras, se están dando en las bases, en ese reencuentro. Es posible, es posible generar consenso, más allá de los dos bandos. Es posible para el liderazgo, sea que cual sea, generar consenso, porque el país de alguna manera está esperando eso. Un discurso que no es una. Fíjate que las cúpulas están librando una guerra que ya no tiene casi significado para la sociedad en su conjunto. Esa guerra que ellos están librando allí no tiene sentido, no tiene significado, porque aquí se están librando otras batallas, quizás con más soluciones y más puertas abiertas y más futuro que la que se está librando de la cultura. Concentra más en la gestión. Claro. Bueno, Mericlin, muchísimas gracias por este análisis situacional. Y ahora, las conclusiones. Además de la crisis económica, Venezuela atraviesa por una grave crisis de liderazgo y una profunda crisis discursiva y simbólica. Nadie le está dando respuestas a las nuevas demandas y expectativas de los venezolanos. No hay discurso esperanzador. El futuro está ausente en las narrativas de nuestros dirigentes. Ha surgido un nuevo sujeto social histórico, un nuevo clima nacional, un nuevo sentimiento colectivo. Es el nuevo corazón de la sociedad venezolana. Vivimos un cambio de época, un nuevo tiempo político. Es necesaria una nueva comunicación capaz de acercarse y reinterpretar acertadamente lo que está ocurriendo en la Venezuela verdadera. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales, arroba interlaces y arroba asituacional. O visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.